Aquí delante de ustedes, el Gobierno del Cambio, el Presidente de la República, informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. ¡Viva el Gobierno del Cambio! ¡Viva! 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 ¡Viva el Gobierno del Cambio! ¡Viva! 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 Por tener un Gobierno, por tener un Presidente genocida. Creo que hoy la humanidad toda en las calles por millones está de acuerdo con nosotros y nosotros con ella. No puede ser, no puede volver, no pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad.